Hola, ¿qué tal? Buen día, John Garavito. Quisiera preguntarles acerca del trabajo que han realizado durante tantos años, a través de las canciones, de la manera en que han llevado la carrera. Se han convertido en ejemplos de muchos, desde quienes lo siguieron desde entonces, nuevas generaciones. Ha sido también una manera de ver cómo podemos volver a encontrarlos en el escenario llenos de energía, con este mensaje optimista. A la distancia está sucediendo que estamos esperando también que esta pureza y esta fortaleza que los ha caracterizado se manifiesta a través de las denuncias que ha habido en contra de Toño Berumen. Quisiera preguntarles y que cada uno me compartiera específicamente la experiencia que tuvieron ustedes con él. Hoy se están sumando denuncias, van más de 14 personas que han tenido, que tuvieron problemas de él, de abuso, de acoso, y creo que, por ejemplo, y para ejemplo de los que los han seguido, quisiéramos escuchar la palabra de cada uno de ustedes, si me permite. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctor Rick. Referente a esa pregunta, yo no tengo una relación y nunca la tengo una relación con Berumen, simplemente era que lo podíamos pasar en muchos de los eventos que compartíamos con Mercurio en ese momento, o Magneto, y yo te puedo decir que, como lo dijo Niki hace ratito, yo siempre voy a estar del lado de las víctimas, porque al final del día nosotros tenemos que apoyar siempre a lo que es la verdad, y en mi caso eso va a ser siempre. Yo no te puedo opinar nada sobre Berumen, porque al final del día, te repito, no lo conozco, pero sí quisiera que este tipo de preguntas, porque ya nos ha pasado anteriormente, que no desviéramos lo que es el concepto BBX, con preguntas que a lo mejor, con todo el respeto del mundo, no tienen nada que ver con nosotros al final del día. Si es la opinión, sí, pero no tiene que ver con nosotros. Entonces, en mi punto de vista es siempre estar del lado de la verdad, del lado de la persona que tiene realmente ese problema. Igual, tú en el mismo momento. Niki, ¿qué me pudieras compartir? Pues, como siempre lo he sostenido, siempre al lado de las víctimas, sea hombre, mujer, eso me importa, pero siempre al lado de las víctimas. En mi experiencia, hablo personalmente, siempre fue buena, mis papás siempre estuvieron conmigo, en todo momento, mi papá, mi mamá, bueno, mi papá en ese tiempo todavía estaba allá, ya no está, pero bueno, siempre tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Y siempre fue un ambiente bueno, la verdad muy bueno, mucho trabajo, muchísimo trabajo, eso sí. Y yo no, vaya, yo nunca tuve esa experiencia, sin embargo, no dudo de las personas que hoy están levantando la mano. Y yo apoyo a esas personas, porque al final siempre hay que creerles, ¿no? O sea, siempre hay que ponerse de su lado y hay que darle el apoyo. Pero yo realmente me tengo que mantener al margen, porque ya eso es cuestión de la ley, ¿no? La ley se encarga de eso y yo no soy quien para decir si sí o no la ley tendrá que investigar y ver si hay un culpable, y si es, pues que se haga lo propio, ¿no? Eso sí, sin duda. Pero bueno, siempre voy a poner mi posición como siempre voy a estar del lado de las víctimas, en donde sea y como sea. En este caso, pues no, no fue él, fue Gino Gallegos, que fue el creador de Ragazzi. Yo lo conozco, pues, solamente así, como conocerlos a ustedes, ¿no? Entonces, pues tampoco puedo dar realmente una opinión más allá de lo que ya dijeron mis compañeros. Para mí lo importante es que en México se haga justicia, ¿no? Creo que en México en algunos momentos la justicia a veces ha sido un poco imparcial, dependiendo de quién está pidiendo que se haga la justicia. Si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene poder, si es conocido o no. Entonces, pues ahí yo creo que la justicia es la que se va a encargar de decir, ¿no? ¿Quién es culpable? ¿Quién no? Y pues nada más, ¿no? Muchas gracias, gracias. Es un éxito.